La Liga no lo admite, pero ha habido un cambio importante en el silbato que permite mucho más contacto. ¿Qué equipos se benefician más? Te lo analizamos en ritmo. Carlos hablaba precisamente del cambio del arbitraje a partir del partido de estrellas, que la Liga nunca admitió directamente. De hecho, al principio negaron y luego finalmente se filtró algo por ahí, que quizás sí ha habido un pequeño cambio en el arbitraje, algo que fue obvio. Porque es tan obvio que las eficiencias ofensivas de los 30 equipos han caído y las eficiencias defensivas de 21 de 30 equipos han mejorado. 21 de 30. Esto no es que 21 equipos de 30 en la Liga se pusieron las pilas. Esto es que ha habido un cambio. Y lo interesante del cambio, Carlos, es que no tiende a beneficiar a todos los equipos de forma idéntica. Quizás los equipos que están jugando muy buena defensiva no le hacía falta este cambio. Y lo que estamos empezando a ver es que equipos que no están jugando muy buena defensiva de repente se benefician. Y por eso, en ritmo, nos preocupamos y nos depelamos por averiguar estos detalles. Empezamos a sacar una lista, inspirados en lo que ha pasado con el equipo de Dallas. Porque hice un comentario el lunes en una entrevista que le dio Luka Doncic en el partido contra Sacramento en California a nuestro amigo Sam Ami, que vive en Sacramento, de The Athletic. Hice un comentario bien interesante. Le preguntó acerca del impacto, si él sentía, palpaba el cambio en el silbato. Y dice, dos, definitivamente. Cambiaron su filosofía de arbitraje sin lugar a dudas. Es definitivamente más difícil a notar. Permiten los árbitros mucho más contacto. Pero me gusta porque podemos jugar defensiva. El cobro es diferente, es muy diferente. Y cuando dice, Carlos, me gusta porque podemos jugar defensiva, está diciendo, podemos jugar la defensiva de mala maña, ¿no? De pegajosita, de poquito más física, de entumecer la coreografía de la ofensiva contraria, porque si tienes que marcar uno a uno, Dallas tienes las de perder con excepciones, pero tienes las de perder con un par de jugadores, incluyendo Luka. Cuando pueden empezar a entumecer un poquito las aguas, como lo hacía Jason Kidd como jugador, que tiene mil mañas, mil y una mañas, de repente el equipo se mejora. Así que nos enfocamos al principio en Dallas. ¿Cómo le ha ido a Dallas? Que recuerden, incorporó a Daniel Gaffer y a PJ Washington en la fecha límite de traspaso. Bueno, antes de incorporarlos, era la novena peor defensiva de la liga. Y tienen marca 29-24. A partir de la llegada de ellos, están con la undécima mejor defensiva, o sea, top 10 prácticamente, y tienen marca 16-5. Ahora, si te enfocas a partir del 7 de marzo y los 12 partidos desde ese momento, ese fue el momento en que Jason Kidd Carlos colocó un jugador defensivo en el cuadro titular sacando a Josh Green. Se trata de Derek Jones, hijo. Y desde ese entonces, ese equipo está enrachadísimo con marca de 11-1 y tiene la cuarta mejor eficiencia defensiva a través de 12 partidos. Sí, algunos rivales en ese tramo son rivales flojos, pero en general, Carlos, o sea, cuando yo vi esto es que me di cuenta. Un momentito. El cambio de silbato está haciendo que ciertos equipos que no tienen el personal defensivo, de repente sean un equipo de calidad defensiva, Carlos, como Dallas. A mí me pareció, eso disparó el análisis que vamos a presentar en breve, que es equipos que no tenían calidad defensiva porque no tenían la emplomanía, no tenían los jugadores, no tenían la marca individual 1-1 en una cancha abierta por tripleros contrarios. Estaban condenados a tener una mala defensiva. Bueno, ahora cambió el silbato y ahora puedes empujar un poquito y puedes rozar y puedes tener mucho más contacto y puedes salirte con un empujoncito y de repente ese tiro que era una canasta del contrario, ahora es un tiro errado y no hay cobro, no hay tiro libre, que es donde estás viendo la verdadera merma ofensiva. Hay menos intentos y puntos anotados a través de la línea del tiro libre y por lo tanto esto genera una dinámica muy, pero muy interesante, donde hay equipos que se están beneficiando, que eran algunos de ellos, como el equipo de Dallas, el noveno peor equipo defensivo, es ahora el cuarto mejor. El cuarto mejor. Sí, llegó Garford, llegó Washington, pero también llegaron este cambio de reglas. A ver, Carlos, ¿te podemos escuchar? No sé, tú me dices. Sí, señor. Sí, señor. Tu comentario cuando terminé con el tema de Dallas, ahí fue que dejamos de escucharte. Sí, precisamente estábamos hablando de que en el caso de Dallas había dos factores. Estaba, obviamente, cómo están aplicando las reglas a los árbitros, cómo están cobrando, pero estaba el cambio de personal. Y ese cambio de personal hay que mencionarlo porque es importante, y específicamente la interacción de Derek Jones en el cuadro titular. O sea, a mayor cantidad de jugadores defensivos en un equipo, mejor son las posibilidades de que su defensiva sea poderosa. Y luego, entonces, está lo que menciona sin ningún tapujo, sin ningún problema, Luka Doncic, y es que el silbato ha cambiado. Eso no hay duda alguna. Y eso, por más que la liga quiera, quizás quisiera en algún momento negarlo, hay que tener en cuenta de que hubo muchas críticas en la parte inicial de esta temporada, con cómo se habían disparado las eficiencias ofensivas y cómo ya parecía un relajo, ¿no? Los 150, 146, los jugadores anotando más de 50 puntos o 60 puntos. Y entonces, quizás hubo una directriz, vamos a ser un poquito más rigurosos desde temprano, desde el partido de estrellas para acá, más rigurosos con el silbato, en el sentido de permitir un poquito más de contacto en defensa, de esa forma, bajar un poquito esa eficiencia ofensiva. Y eso es lo que ocurre usualmente en play-offs, no es lo que ocurre durante una misma temporada. Y quizás jamás se había dado que en el medio de una temporada hubiese habido un cambio tan radical en cuanto a cómo cobran los árbitros. Vino después del partido de estrellas y se notó prácticamente la semana siguiente, ¿qué está pasando con las eficiencias ofensivas? Para que tengan una idea, 21 de 30 equipos mejoraron su defensiva. O sea, esto no fue que de repente los equipos se emplearon. 21 de 30 equipos mejoraron su defensiva. ¿Cuáles mejoraron más? Los que están en pantalla. Comenzando con Detroit, que sí hubo cambio de personal, pero no dramáticamente. Simón Fontecchio y Evan Fournier no hicieron que este equipo mejorara de segundo peor defensivo en la liga a decimosexto, al medio de la tabla. Una mayoría de seis puntos menos permitidos por 100 posesiones. Peixos ha cambiado con Pascal Siakam, pero lo tenían antes del partido de estrellas y han mejorado de decimosexto en la liga de 30 equipos a decimotercero. También una mayoría de seis puntos. Orlando Magic, Carlos, en realidad no cambió de empleomanía. No es que se ausentó un jugador que era malísimo defensivamente y de repente el resto del equipo recuperó el nivel. El Thunder no ha cambiado de personal. Han tenido ausencia, pero no ha cambiado de personal, importantemente. Atlanta ha perdido a Treillon y yo creo que ahí hubo un factor. Treillon verdaderamente le cuesta a este equipo en el costado defensivo y ante la ausencia de Treillon, el equipo mejoró notablemente. Y lo de Miami es Miami. Lo de Miami es una estación de tren. No sabes quién va a jugar esa noche. Aún así pasaron de noveno, del top ten, a tercero mejor en toda la NBA, que es un reconocimiento de lo que ha logrado el señor Eric Spolstra. Y la lista incluyo a Mavericks, que estaba decimos séptimo en la lista, en cuanto a la mejoría antes y después. Están permitiendo tres puntos y pico menos por 100 posesiones de lo que hacían antes. ¿Qué tal los nueve equipos, Carlos, que empeoraron? Aquí está la lista. Cleveland, Clippers, Utah, Chicago, Memphis, Toronto, Lakers, Philadelphia y Boston Celtics. ¿Qué te llama la atención de este grupo? Bueno, te diría que esto todavía confirma más el hecho de que el silbato está ayudando a las defensivas. ¿Por qué? Porque con excepción de ese más 5,1 de Cleveland, y quizás un poquito lo de los Clippers con 3.3. Las demás son prácticamente imperceptibles. O sea, sí hay equipos que han desmejorado. Pero cuando tú solamente mejoras medio punto por cada 100 posesiones, como en el caso de Boston Celtics, puedes ver una diferencia en la tabla, porque claro está, otros equipos han ascendido, pues tú vas a bajar. Pero realmente no ha habido una diferencia grande en cuanto a lo que permitías antes y lo que permites ahora. Y estos son los perjudicados, entre comillas. Los beneficiados que han sido 21 de esos 30 equipos han visto un salto grande en cuanto a ventajas para ellos en el costado defensivo. Así que, sin lugar a dudas, que ha habido un efecto grande en como están administrando los árbitros. Cleveland, por supuesto, ha perdido a Evan Mobley por una parte importante de la temporada, igual que Donovan Mitchell. En el caso de Filadelfia, perdieron, por supuesto, a Joel Embiid, que está a punto de retornar. No va a jugar esta noche en el partido contra Oklahoma City Thunder, pero sí lo va a hacer. Probablemente esta semana ya practicó el lunes práctica completa con contacto con su equipo en Toronto. A mí, los equipos que me llaman la atención, Carlos, son los Clippers, porque ha habido una caída de brazos. Ha habido una caída de brazos en ese equipo. Están cansados o están un poquito desmotivados, pero ha habido una caída de brazos. También coincide con la salida de Kawhi Leonard por parte de ese trecho. Y el otro equipo que me llama la atención, como lo hizo la semana pasada, es el equipo de Boston. Y lo digo con cierta ligereza, no lo digo con preocupación. Boston juega a un nivel tan alto que cuando tienen un poquito de hipo, estornudan un poquito, la gente piensa que están ya agonizando en el lecho de muerte. Pero no, es un equipo que está a un nivel tan alto que pasó de tercero a décimo. Y en realidad tiene mucho que ver con quizás los rivales que le tocaron, que hace un poquito el cansancio, estuvo fuera Yarujoliday por varios partidos, estuvo fuera por Zingis por varios partidos. Quizás esa fue la diferencia entre ser un equipo de absoluta élite a estar un equipo en el top 10, que es muy bueno en este sentido. Pero los demás, Carlos, de nuevo, Toronto tira la toalla, Utah tira la toalla, Chicago es Chicago. Chicago, nadie entiende lo de Chicago. Pero verdaderamente sorprende, Carlos, ver esto. Que todo el mundo se beneficia y que de repente ahora los equipos que quizás eran flojos eran años pasados, por ejemplo, Indiana, Dallas, son los equipos que se están beneficiando y por maña. Por último, Carlos, mencionabas en un segmento anterior el hecho de que sí ha mejorado la defensiva, pero esto está preparando las ofensivas para lo que viene. O sea, quizás la liga lo hizo no solamente para eliminar esta sensación de que las ofensivas tenían una mano libre y que el juego era desnivelado y no era competitivo. Y también lo han hecho para empezar a preparar los equipos para los play-offs, porque hay varios equipos prometedores que son muy jóvenes y están empezando a vivir los play-offs ahorita. Sí, pero esa es lo que te mencionaba de Oklahoma y Ordando, ¿no? Aprovechando la pregunta que hizo el amigo hace un momento atrás, es el hecho de que están viviendo quizás una parte de cómo son los play-offs. Cuando dicen, no, equipos que no tienen experiencia en play-offs, no tienen muchas posibilidades. Bueno, estos equipos están viviendo una parte de eso y es el arbitraje, que va a ser un poquito más permisivo en términos del contacto físico y que de esa manera se están preparando para los play-offs, porque tus ofensivas también van a tener que variar. O sea, si a ti te están haciendo el trabajo muy difícil con el contacto, con la falta de cobros y demás, ya tienen que estarse quemando las pestañas, los cuerpos técnicos para ver cómo sus ofensivas van a poder sacar provecho a esto y mejorar de alguna manera. Así que, sí, es un buen ensayo. Yo te diría que los árbitros hayan comenzado a pitar de la forma que están pitando, es un buen ensayo para lo que viene. Veremos qué pasa en este NBA, que cada vez que uno se fija, está absolutamente patas arriba y loca. Y tú, ¡estás en ritmo! ¡Ay!